ETESA, UNIMOS PANAMÁ CON ENERGÍA, PRESENTA FANÁTICOS DE LA CIENCIA, SEAN TODOS BIENVENIDOS A UNA SEGUNDA EDITION DE MENTES CURIOSAS DE ESTA SEMANA Por supuesto a través de las pantallas de CERTV Mi nombre es Gerson Ricor, contento de compartir con ustedes Mucha información de ese tema que tanto nos apasiona a todos Que es la ciencia en sus diferentes ramas Y por supuesto cada vez aprendemos más de los expertos Hoy tenemos como invitada a una científica que es meteoróloga Ella estudia los fenómenos atmosféricos Así que vamos a hacer enlace con ella vía Zoom Hablamos de Yaireska Collado Vega Ella está en la NASA y vamos a conversar con ella Y vamos a ver todos los videos que ustedes enviaron Al correo de Mentes Curiosas Y también al correo de los amigos de la Embajada de los Estados Unidos Pero vamos a comenzar con nuestro amigo Diego Que nos tiene información muy importante De aquel científico de Reino Unido Isaac Newton Adelante Diego Hola, mi nombre es Diego y hoy les voy a hablar sobre Isaac Newton ¿Sabías que Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642 en Woodstock, Lincolnshire, Inglaterra? Y murió el 20 de marzo de 1727 en Cambridge, Cambridgeshire, Inglaterra Isaac fue físico, teológico, matemático inglés, alquimista y inventor También fue pionero en la mecánica de fluidos y es uno de los importantes científicos de la humanidad Isaac Newton dejó su legado En las matemáticas, el cálculo En la óptica, la teoría de la luz Y en la mecánica, las leyes del movimiento Y la teoría de la gravitación universal El científico y físico Joseph Lowe Dijo que es uno de los más grandes genios del mundo Y es uno de los más afortunados Una frase célebre de Isaac Newton es Lo que sabemos es una gota de agua Lo que ignoramos es el océano Gracias Diego, que eres parte del equipo de Mentes Curiosas Interactivo Toda la semana nos tiene información muy valiosa acerca de científicos Y de hechos también de la historia de esta materia que tanto nos apasiona Que es la ciencia Ya está con nosotros la científica invitada de esta semana Yaireska Collado Vega Ella es meteoróloga Bienvenida doctora a Mentes Curiosas La saludo Primero le pregunto ¿En qué parte del globo terráqueo se encuentra? Muchas gracias por tenerme Muchas gracias a todos Yo me encuentro ahora mismo en Green Bay, Maryland en Estados Unidos Muy bien Te pregunto Si estuviéramos en un universo paralelo ¿Qué hubieses estudiado si no hubiera sido la especialización en fenómenos atmosféricos? ¿Qué otra cosa de la ciencia te hubiera gustado? Te hubiese gustado, perdón Esa es una muy buena pregunta Yo estudio los fenómenos de la metodología espacial No es exactamente atmosféricos aquí en la Tierra Sino lo que pasa en el espacio por la actividad solar Yo pienso que yo encontré mi pasión Si yo estuviese en un universo paralelo Yo creo que estudiaría lo mismo He encontrado que de verdad encontré mi pasión Que es lo que quería estudiar Y desde que tengo seis años Dije que quería ser científica y trabajar para la NASA Pienso que de verdad estudiaría lo mismo A pesar de que cuando tenía 18 años Me gustaban mucho también los documentos legales Y traté de aplicar a la escuela de leyes Pero recordé mis naturalezas Y recordé que quería estudiar ciencia Y entonces comencé a estudiar física Y no me arrepiento Ha sido un gran camino por recoger Bien, Yari Bueno, te dicen Yari en la NASA Disculpa por la confianza Ya tienes 16 años de experiencia en la NASA ¿Cómo te sientes como mujer? Que obviamente uno siempre decía en otros tiempos No, los científicos deben ser hombres Pero tú representas a la mujer muy bien, ¿no? Sí, muchas gracias por ese comentario A pesar de que antes era más dominado por hombres El campo ha cambiado mucho Y ahora hay muchas mujeres que somos científicas Pero sigue siendo dominado mayormente por hombres Y es algo que uno tiene que aprender Y trabajar con ello Y darse a respetar Y entender el valor que uno tiene en su trabajo Y para mí es un orgullo No solamente ser mujer científica Sino también ser hispana Y poder decirle al mundo Que los hispanos Podemos llegar a ser grandes científicos Bien, si acabas de sintonizar Ya estamos en directo Con la científica Yari De la NASA 16 años de experiencia Trabajando en la NASA Vamos a hacer el segmento De las preguntas de los niños Esos curiosos que nos han mandado Esos cuestionamientos para la científica Y usted lo mencionaba muy bien Es muy importante los estudios O el trabajo que usted hace Porque tiene que ver con la protección De los astronautas En cuanto a la radiación Cuando los astronautas Salen fuera del planeta Tierra Así que, bueno, le parece Si escuchamos la primera pregunta, doctora ¿Seguro? Adelante Doctora Yairesca Sus investigaciones le pueden decir Si próximamente va a haber una tormenta solar Y qué mecanismos de prevención Podemos tomar aquí en la Tierra Para que eso no nos afecte Buenísima esa pregunta Sí, definitivamente Las investigaciones que hacemos En nuestro grupo Nos ayudan a hacer mejores pronósticos De estas tormentas solares Y es algo que hacemos todos los días No solamente eso Nosotros también validamos Y tratamos de entender Si los modelos Y las herramientas que utilizamos Nos están dando un valor correcto Para que esas herramientas Puedan ser usadas operacionalmente Esto quiere decir Que las personas que están Las misiones O los astronautas Pueden utilizar esas herramientas Para saber Si hay una tormenta solar Que va de camino Hacia donde ellos están Es algo bien importante Y aquí en la Tierra Lo mejor que podemos hacer Es tratar De desarrollar Mejores mecanismos Para hacer estos pronósticos Que todavía nos falta mucho Por la cantidad De datos que necesitamos Pero también Comunicar el ESO A las misiones De una manera efectiva Para que ellos puedan hacer Sus decisiones Por ejemplo Muchas de las decisiones Que ellos pueden hacer Es cambiar un poco La órbita de la misión Para que no esté enfrentando Esa tormenta solar O en última instancia Apagar los instrumentos Para protegerlos En la cuestión En la cuestión de los astronautas Pues cuando están Fuera del campo magnético De la Tierra Porque están adentro Están protegidos Ellos entonces Tienen la capacidad De moverse A un sitio Donde estén Más protegidos De estas radiaciones Hay que ver Cómo va a ser Con la misión A Marte Cuando se haga Porque el tema De que Marte No tenga atmósfera El humano Va a reaccionar Diferente A los rayos solares ¿Quién sabe Si usted va a trabajar En esa misión Doctora Representando a las mujeres? Pues definitivamente Sí Vamos a trabajar En Como ya dije En validar Esos modelos Y poder transmitir Esa comunicación Hacia los astronautas Eso es parte De mi trabajo Y es algo Que es bien importante Porque como ya usted dijo Ya el ambiente Este de Marte Es mucho más diferente Al de la Tierra Tenemos un campo magnético Ahí fuerte Que nos pueda proteger Y entonces Tenemos que tratar De pronosticar Mejor Estas tormentas Solares Para poder entonces Proteger a esos astronautas Que se van a encontrar En Marte Vamos con la siguiente Pregunta De los curiosos Adelante Hola Estuve viendo Su documental Donde hablaba Sobre la meteorología Espacial Quisiera preguntarle ¿Cuáles son las herramientas Que utilizan Para saber Donde se dirigen Las Educciones Y los destellos Solares? La escuchamos Doctora Muchas de las herramientas Que utilizamos Fueron Observadas En el video Que ustedes ya vieron El pasado martes Usamos herramientas Que tienen que ver Con misiones Que están en el espacio Que nos permiten Ver el sol En diferentes Longitudes De ondas Por ejemplo Diferentes temperaturas Hay herramientas Que nos ayudan A ver Como el campo Magnético Del sol Cambia Que esto Nos explica Y nos puede Dar una probabilidad De que pueda Haber un destello Solar Por ejemplo Las erupciones Las erupciones Ya de masa Coronal Es un poco Diferente Porque los Destellos Solares Que son Diferentes A lo que Le decimos Las CME Por sus siglas En inglés Las erupciones De masa Coronal Los destellos Es algo Que llega Solamente En 8 Minutos Hacia la Tierra Cuando nosotros Ya lo detectamos Significa Que ya Está aquí Lo que Significa Que el pronóstico Un destello Solar Tiene que Ocurrir Antes Y esto Es algo Que todavía Estamos Desarrollando Porque lo Que tenemos Ahora Son modelos Que nos Dan Una Probabilidad De que Pase Ya la Erupción De masa Coronal Se tarda De 2 A 4 Días En llegar A la Tierra Lo que Significa Que tenemos Más Tiempo Para Poder Analizarla Y Utilizamos Lo que Decía El Coronógrafo Que es Lo que Oculta Un eclipse Artificial Del sol Para poder Ver hacia Dónde Se dirige Esa erupción De masa Coronal Poder Predecir O obtener Aproximadamente Una velocidad Y entonces Usarlo Para someterlo A una simulación Que simula El entorno Del sistema Solar Y eyecta Entonces Esa erupción De masa Coronal Y nos da Una idea De para Dónde Va Y cuándo Pueda Llegar Tenemos Más Preguntas Que nos Enviaron Nuestros Curiosos Recuerden Nuestras Redes Sociales Mentes Curiosas CERTV Vamos con La pregunta Doctora Collardo Como mujer De la ciencia ¿Cuál Usted Considera Su mayor Fortaleza? Adelante Doctora Estas Preguntas Son Increíbles Esto Es una Tremenda Pregunta Yo pienso Que mi Mayor Fortaleza Como mujer Científica Es Simplemente Eso Ser Una Mujer Científica Y no Solamente Eso Ser Hispana Y Tratar De Comunicar Mi Conocimiento Científico A la Comunidad Al Público Es algo Que para Mí Yo pienso Que es Mucho Tiene Que ver Mucho Con la Fortaleza Que Tengo Cuando Yo Comencé En NASA Hace Muchos Años Atrás Yo Di Una Presentación En Una Escuela Elemental Y Una Niña Hispana Vino A donde Y Me Dice Que No Sabía Que Ella Podía Llegar A Ser Científica Y Eso Para Mí Se Me Quedó En Mi Corazón Y Desde Ese Momento En Adelante Yo Me Me Puse A la Idea De Que Yo Siempre Como Mujer Científica Hispana Tenía Que Tratar De Enviar Ese Mensaje A La Comunidad De Que Como Mujer Como Hispana Podemos Llegar A Ser Científicos Y Podemos Llegar A Lograr Nuestros Sueños Bueno Gracias A eso Tenemos Este Programa Con Ustedes Científicos Latinos Que Nos Entendemos Muy bien En Nuestro Idioma Que Es Castellano Con Colaboración De Erika Fodes Que Representa Por Supuesta Nuestro País Panamá Y Con Ustedes En Puerto Rico Más Preguntas Por Acá En La Ronda De Mentes Y Tengo 11 Años Doctora Yaireska Me Gustaria Que Nos Contara Su Experiencia En Sus 16 Años De Carrera 16 Años Cómo Cómo Ha Presidido El Tiempo En Este Trabajo Doctora Si De Verdad Que Yo Considero Este Trabajo Como Mi Segunda Casa Mi Segunda Familia Yo Comencé De Hecho Hace 17 Años En El Sentido De Que Comencé Haciendo Internado De Verano Y Ahí Fue Donde Descubrí Mi Pasión Por El Campo Por Este Tópico De La Heliofísica Fue Algo Que No Sabía Yo Hice Otros Internados De Verano En Otras Organizaciones Y Pues Como Le Digo A Todos Mis Estudiantes Uno Tiene Que Aprender Y Probar De Todo Un Poco En El Sentido De Que Uno debe de Obtener Esa Experiencia Y Saber Si Le Gusto O No Eso Lo Que Te Va A Entender Si A Ti Te Gusta Lo Que Estás Haciendo Porque El Campo En El Trabajo Como Científico Bien Diferente A la teoría Cuando Se Estudia En La Escuela Y En La Universidad Es Bien Diferente Uno Tiene Que A Trabajar En Equipo Y Hacer Las Cosas Un De Seguir Y Gracias A Dios Pude Lograrlo Y Pude Llegar A Donde Estoy Ha Sido Bien Sacrificado Pero De verdad Es algo Que No Me Arrepiento En El Sentido He Trabajado Con Personas Maravillosas He Conocido A Personas Que Nunca Pensé Conocer Como Personas De Premio Nobel He Viajado A Muchos Lugares Aquí En Estados Unidos Y También Internacionalmente He Llevado Mi Ciencia A Muchos Diferentes Sitios Y He Podido Comunicar Como Ya Dije El Mensaje De Que Como Mujer Científica Uno Puede Lograr Sus Sueños Han Sido 16 Años De Muchos Sacrificios Dejé Mis Litas En Puerto Rico Que Fue Una De 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 Familia Y Dejaba No Tenía Nadie Acá En Estados Unidos Y La Cultura Es Bien Diferente Y Fue Un Choque Cultural Bien Fuerte Pero Me Imagino Que Extraña Mucho El Reggaetón La Salsa De Puerto Rico O Cuando Usted Estaba Trabajando En La NASA Escucha Su Salsita Su Reggaetón Ahí Llegaste Un Punto Sí Cuando Yo Trabajo Tengo A veces En La Parte De Al Lado Un Poquito De Música Y Una De Las Cosas Que Hago Para Liberar Un Poco La Tensión Es Ir A Bailar Salsa Es Escuchar La Música Que Uno Escucharía En Su Isla Uno Siente Que Se Transforma Y Que Viaja De Nuevo A Sus Sus A La Isla Y Si Es Algo Que Extraño Mucho No Se Lo Puedo Negar Pero Uno Para Seguir Sus Sueños Tiene Que Hacer Sacrificios Y Ese Fue Uno De Los Sacrificios Más Grandes Que He He En Bien Bien Vamos Con La Última Pregunta De Esta Ronda Luego Vamos Con El Reto Que Usted Nos Dejó El Pasado Martes Acá En Mentes Curiosas Adelante Con La Pregunta Buenas Tardes Doctora Yaireska Quisiera Saber Por Que En La Tierra Vemos El Sol De Color Amarillo Y Por Que En El Espacio Vemos El Sol De Color Naranja Quisiera Saber Cómo Fue Su Experiencia En La NASA Con El Eclipse Solar Total Adelante Doctora Bueno Aquí Tenemos Dos Preguntas En La Primera El Sol Se Ve De Diferentes Colores En El Sentido De Aquí En La Tierra Lo Tendemos A Decir Que Es Amarillo O Anaranjado En Cierta Forma Pero No El Sol Es Una Mezcla De Todos Los Colores Y Es Blanco Lo Que Pasa Es Que Dependiendo De La Posición Que Está En La Tierra Hay Una Dispersión De Salud Y Entonces Esa Dispersión Es La Que Nos Hace Ver El Cielo Por ejemplo De Color Azul Cuando Está Completamente Arriba De Nosotros O Cuando Está En El Horizonte Ya Se Comienzan A Ver Otros Colores Como Color Anaranjado Un Color Rosado Tiene Que Con Con La Dispersión De Esos Colores En La Atmósfera Una Cosa Bien Importante Es Cuando Enseñamos El Sol Con Las Misiones En El Espacio Le Ponen Un Filtro Al Sol En Cierta Manera Para Nosotros Poder Ver Diferentes Temperaturas Por Ejemplo Y Eso Es Algo Que Se Le Adjudica Un Color A Cierta Temperatura Cierta Longitud De Onda Que Nos Significa Que El Sol Es Azul O Anaranjado Es Que Lo Estamos Viendo Esos Diferentes Colores Para Poder Identificar Sus Diferentes Propiedades En Una Comparación Doctora El Sol En Tamaño A Comparación De La Tierra ¿Cómo Podríamos Comparar El Tamaño De Tierra Con El Tamaño Del Sol Esa 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 Tremenda Pregunta El Sol Es Super Grande Comparado Con La Tierra Yo Lo Comparo Como Una Bola Gigante De Playa Y La Tierra Sería Como La Pepita De Un Anillito De Matrimonio ¿Puede Ser? En Comparación Te Puedo Decir Que Podemos Poner 100 Planetas Tierras A Traves De Todo El Diámetro Es Algo Bien Grande Y Creo Que Un Millón De No Estoy Segura Del Número Exacto Pero Un Millón Es Millones De Tierra Que Pueden Caber Dentro Del Sol Bueno Para Que Tengan Una Idea En Casa Y Ya Estamos Preparados Para El Reto Que Usted Nos Lanzó El Pasado Más Perdona Que Te Interrumpa Pero Es Que Todavía Me Falta Una Pregunta No La Pregunta Es La De Eclipses Totales Solares Tuve La Oportunidad De Ir A Dos Eclipses Totales Solares El Primero Fue Cuando Estuve La Programación De NASA En Vivo De Cuatro Horas En Carolina del Sur Y Eso Fue Una Experiencia Inolvidable En El Sentido No Solamente De Estar En El Evento Natural Del Eclipses Total Solar Pero También De Trabajar Con El Equipo Que Trabajamos Con Mis Compañeros De Trabajo De hecho Eclipses Total Solar Yo No Llegué A Ver El Eclipses Porque Una Nube Nos Tapó El Impresionante Uno Uno Ve Con Sus Propios Ojos La Corona Solar Que Es Algo Que Tu Vería Solamente Con Instrumentos Y Es Algo Que No Yo No Podría Olvidar Y Ya Yo Entiendo Por Que Hay Personas Que Se Dedican A Seguir Los Eclipses Totales Solares Y Es Porque Es Una Experiencia Inolvidable Si Yo La Verdad Que En Panamá Por La Posición Oscureció Casi Todo El País Y Demás Pero Bueno Esperemos Tener La Oportunidad De Poder Ver Otro Eclipse Total Acá Solar En Panamá Si Si Ocurren Mucho Lo Que Pasa Como Ya Usted Dijo Depende De Donde Tu Estés En La Localización Para Poder Verlo Y A veces Son Un Poco Difícil Por Eso Mismo Que Ocurren En Sitios Donde No Hay Mucha Población Pero Si Ocurren Muchos La Oportunidad Está Ahí Bien Vamos Con El Reto De La Semana Acá En Mentes Curiosas Con Todos Los Niños Que Enviaron Sus Vídeos Adelante Con El Reto Hola Mente Cuyota Soy Pelo María Y Daniel Hoy Vamos A Tricarle La Toma Tola Que Pato En La Tierra Muy Bien La Tormenta Solar Más Grande Que Impactó La Tierra Fue La Tormenta De 1859 O El Evento Carrington Ok Esta Tormenta Generó Auroras Boreales Y También Para Los Cables De Telégrafo Que En Ese Tiempo Habían Empezado A Prósperar En El 43 Pues Resultó Que Estos Fueron Cortos Y Cortocircuitos Los Cuales Generaron Prósperos Incendios Estas Fueron Una De Las Repercursiones Que Tuvo En La Tierra Como María Pablo Y Daniel De Yendo Con Los Chacón La Primera Tormenta Solar Fue El 1859 Conocido Como Evento Carrington Por El Astronomo Inglés Richard Carrington El Fue El Primero En Observarlo En 1859 Se Produjo Una Gran Invisión De Masa Coronal O Llamarada Solar A Partir De 28 De Agosto Se Observaron Auroras Que Llegaban Hasta Norte De Colombia El Pico De Gran Intensidad Fue El 1 Y El 2 De Septiembre Y Provocó El Fallo De Los Sistemas De Telégrafos En Toda Europa Y América Del Norte Muchas Gracias Vengo A Poner La Meteorología Espacial La Meteorología Espacial Es Un Concepto De Los Estudios De Las Cambiantes Y Condiciones En Medio En El Espacio Cercano A La Tierra Entre El Sol Y Amós Fera Terrestre Una Tormente Solar También Llamada Geomagnética Es Una Participación Temporal De La Magnófera Tierra De Tierra Tierra Y El Viento Solar Como Consecuencia De La Actividad Solar En Unos Primeros Momentos Este Fenómeno Produce Una Erucción Solar Durante La Cuál Se Libera Una Gran Cantidad De Radiación Electromagnética De Todo El Espetro Desde rayos gamma hasta ondas de radio En el punto, la radiación choca con la guerra en unos 8 minutos aproximadamente Se llame a la tormenta solar más grande fue en 1859 y el primer en vela fue el astronauta inglés Richard Carrington, muchas gracias Una tormenta solar es cuando el sol libera grandes cantidades de energía debido a las explosiones en la superficie Bien, esta es la primera ronda del reto, ¿qué les pareció? ¿Cuál es la nota para los niños? Me pareció muy bien, todos hicieron muy bien la tarea y es muy cierto, la tormenta solar más grande que ha sido detectada aquí en la Tierra fue en 1859 Y fue detectada por el científico Carrington, él iba todos los días a su observatorio privado y trataba de marcar en un papel las manchas solares, dibujar las manchas solares del sol Y en ese día, septiembre de 1859, se dio cuenta que vio una iluminación bien fuerte en el papel Y dijo, no, esto es algo que yo nunca había visto Y luego de eso, 16 horas después, hubo auroras que fueron vistas hasta en el Caribe Estas son latitudes bien bajas, usualmente las auroras son vistas en latitudes altas y tiene que ver con la configuración del campo magnético de la Tierra Y esto significa que mientras más bajo tú ves la aurora en la Tierra, significa que más grande ha sido, más fuerte ha sido la tormenta que ha sido causada por ese efecto de la tormenta solar Y esto ha sido bien interesante, todavía es algo que seguimos estudiando porque queremos saber cómo podemos proteger nuestros instrumentos si algo así volviera a ocurrir Porque en esos momentos la tecnología que tenemos ahora no existía, solamente existía el telégrafo Y como ya dijeron los niños, el telégrafo tuvo muchas corrientes que causaron cortocircuitos, que causaron muchos incendios, no solamente eso Hubo operadores que recibieron esa descarga eléctrica y eso fue solamente lo que causó en esos momentos Y pues que era de noche, mucha gente pensó que ya era de día por las auroras que estaban ocurriendo Pero en estos tiempos de ahora nosotros dependemos mucho de la tecnología y si ocurriera una tormenta así, las cosas fueran un poco diferentes Y nosotros por eso en nuestro grupo tratamos de pronosticar estas tormentas para por si algo de esta magnitud ocurriese Pudiéramos entonces proteger esa tecnología que usamos todos los días Bueno, me quedo tranquilo porque ustedes están más que preparados en este caso y con la tecnología que tenemos hoy Estamos listos con la segunda parte del reto más niños Oye, un saludo a todos los padres, a todas las abuelas, a los hermanitos, a todos los que han ayudado a hacer estos videos acá en Mentes Curiosas Adelante con el reto La tormenta solar de 1859, conocida como el evento Carrington Por el inglés Richard Carrington, él fue el primero el que vio la tormenta más grande de la historia 17 horas después vino una segunda ola de auroras boreales que convirtió la noche en el día Aquí tenemos un ejemplo de cuando el sol atapó la tierra en 1859 Así provocando la tormenta solar más grande de él Muchas gracias Fue la tormenta solar de los 1859 Conocida como el evento Carrington La mayor tormenta solar pasó en 1859 Se firmó el evento Carrington Es la tormenta solar más grande de la historia Es la del evento Carrington Que fue observada por el inglés Richard Carrington en 1859 Es considerada como la tormenta más grande de la historia Y la vía de la tormenta solar de 1859 Conocida como Carrington Fue la tormenta solar más potente en la tierra La primera tormenta más fuerte fue la de 1859 Que fue visto por el inglés Richard Carrington Hola, el reto de hoy es conocer Pero cuál ha sido la tormenta solar más grande de la tierra Las tormentas solares se producen como consecuencia de las perturbaciones en el sol Una de las tormentas más grandes en el planeta tierra fue en septiembre de 1859 Llamada evento Carrington Llamada evento Carrington ¡Chao! Si una de estas tormentas ocurriera ahora Hoy día va a ser la tecnología Lo que más me gustó de la tormenta fue la aurora boreal Que se realiza con pedacitos de partículas del sol Y se van acá en la atmósfera de la tierra Y se forman así Para mí fue la tormenta de 1859 También conocida como evento Carrington Por el astrónomo inglés Richard Carrington Que fue el primero en observarla Ya que fue conocida como la tormenta solar más potente de la historia Yo tengo entendido que la energía pura es una fuerza que no podemos ver que expande el universo Y compone el 95% del mismo La pregunta fue cuál fue la tormenta solar más grande La tormenta solar más grande que se ha registrado Esto sucedió en 1 de septiembre de 1859 En ese tiempo la tormenta solar afectó los telégrafos, las líneas eléctricas En estos tiempos una tormenta solar también puede afectar a los aviones ¡Hasta luego! ¡Chao! Bueno, increíble la creatividad de los niños en estos videos ¿Qué le ha parecido su participación en Mentes Curiosas, doctora? Es algo que me encantó ver Me encantó ver esos videos Y la creatividad de cómo demostrar cómo estaba la tormenta Y cómo iba a afectar a la Tierra De verdad, un saludo a todos esos padres Que apoyan a estos niños y a los niños De verdad, no dejen nunca de luchar por sus sueños Y si les encanta la ciencia, la ciencia es algo maravilloso Es algo que nos explica qué es lo que está ocurriendo en los procesos naturales Y de verdad que me encantaron todos los videos Algo que me gustaría recalcar es que esta tormenta A pesar de que ocurrió hace mucho tiempo atrás Es algo que todavía seguimos estudiando Porque tenemos que saber cómo esas tormentas solares Interaccionan con el campo magnético de la Tierra Y no solamente aquí en la Tierra Si nosotros queremos explorar la Luna, Marte, como usted ya dijo Tenemos que entonces entender cómo esas tormentas solares También interaccionan con las misiones que tenemos en el sistema solar Porque NASA tiene muchas misiones en el sistema solar Y también cómo interacciona con los demás planetas Y es algo que es un campo de heliofísica Como le decimos acá Que es bien grande Que estudia todo lo que tenga que ver con la actividad solar Y cómo la actividad solar interacciona con los demás planetas Y las misiones en el sistema solar Y es algo bien, bien interesante Y les recomiendo a todos que estudien un poco más del campo A ver si tenemos más helios físicos en un futuro Esperemos, esperemos Muchas gracias por su tiempo, doctora Bueno, y esperemos tenerla nuevamente Acá en Mentes Curiosas e Interactivos Muchas gracias por tenerme Y un saludo a toditos A toditos esos hermosos niños y niñas De verdad, me encantó ver sus videos Y un saludito también a mi familia allá en Puerto Rico Saludos Gracias Bien, esta fue la doctora Yairesca Collado de la NASA La verdad que es un tema muy interesante Y tenemos saluditos rapidito para el Centro Educativo Guillermo Endara Galimani También a todos los estudiantes y profesores de la Escuela Nuestra Señora de la Merced Que nos apoyan siempre con los videos Y un saludo muy especial a la líder de esta misión de Mentes Curiosas La doctora Erika Poes allá hasta la NASA Doctora científica panameña 100% que nos ha ayudado con todos estos científicos A nombre del equipo técnico de Mentes Curiosas Mi nombre es Gerson Ricor Y será hasta el programa del próximo martes 2 de la tarde aquí en las pantallas de SER TV Chao ETSA ETSA Venimos Panamá con Energía, presentó